¿Hay gringas esta noche aquí? Oh yeah, baby. Bueno, pues por eso, por eso quisimos venir a cantarles a las gringas. Y les vamos a tener una cancioncita especial para ustedes, ¿ok? Ok. Eh, Susana, ahí está. Bueno, vamos a cantarle a la gente, ¿no? Sí, sí, compadre. Querido público, esta es una canción de amor que trajimos para todos ustedes. Los que traigan pareja se toman de la mano. Los que vengan, mis parejos, se agarran de la reja o acá de Juntos, ¿verdad? Los que vengan puros hombres como los guantitos de circo. De las corbatas, no van a estar de cochinos, ¿eh? Órale, compadre, la de siempre. ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! El tiempo de decir la última Decídete, decídete, decídete A decir, decir a vos, a entregarme tu amor Por llenarme de pena El infierno es mejor, a alcanzar tu situación De ser mejor De una vez, por favor, ya por bien o por favor Decídete Decídete Decídete, decídete, decídete De una vez, por favor, ya por favor 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 Decídete, decídete, decídete Decídete A decir, decir a vos, a entregarme tu amor Por llenarme de pena El infierno es mejor, a alcanzar tu situación Decídete De una vez, por favor, ya por bien o por favor Decídete Decídete Decídete